Amigos de RPP, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer por decisión de la ONU de 1975. Por eso hemos enfatizado este tema, invitando a la ex ministra de la Mujer, Nidia Vilches, y también a una congresista de Acción Popular, Carol Paredes. Ambas coinciden que lamentablemente hay indicadores de retroceso en el camino hacia la igualdad de género en nuestro país. Ha subido el número de feminicidios, hay más mujeres que han desertado la formación escolar, las mujeres dedican muchísimo más tiempo a los trabajos domésticos que los hombres. Estos indicadores negativos han sido acentuados por el confinamiento impuesto por la pandemia. Fernando, es un día de reflexión, no es un día de celebración, pues no tenemos logros que mostrar, por el contrario, como tú muy bien has mencionado, y estas cifras de feminicidio del año 2021 nos dan un promedio de asesinatos a mujeres por sus parejas o exparejas de 11 promedio mes. Sin embargo, el año 2022 hemos empezado mal en el tema de feminicidios. Solo en enero se produjeron 18 feminicidios, solo en enero de este año 2022. De tal manera, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Se están relajando las instituciones públicas? ¿Qué estamos haciendo para proteger a las mujeres que denuncian violencia y que estas no tienen un seguimiento para evitar los asesinatos que lamentablemente hoy estamos comentando? Al mismo tiempo, hoy es víspera del centenario del Banco Central de Reserva, una de las instituciones públicas con más prestigio en nuestro país, presidida desde hace 16 años por economista Julio Velarde. Velarde, que suele dar pocas entrevistas, estuvo en RPP y contestó a las preguntas que le hicimos sobre el aprendizaje que la sociedad ha hecho de la importancia de la estabilidad macroeconómica para garantizar el crecimiento y, en consecuencia, generar empleo. Velarde anunció cierta preocupación, uno, por la guerra de Rusia, que aumenta los precios y que genera inflación, pero también por fenómenos internos como la caída de la inversión pública los últimos cinco meses. Sin embargo, a pocos días de dar nuevas previsiones, sostiene que es posible que nuestro país tenga una tasa mediocre, pero entre las más altas de crecimiento económico de nuestra región, al mismo tiempo que tiene una inflación controlada, menos del 3%, y un déficit que se ha reducido más que ningún otro país de América Latina. Los riesgos vienen por el lado de la incertidumbre política y de la caída de la inversión pública, es decir, de la ejecución de los presupuestos por parte del Estado, dado de que dinero hay, pero no se sabe gastar. El rol del Banco Central ya para tener rápidamente es estabilidad de precios. Buscamos la estabilidad macroeconómica. Si la estabilidad macroeconómica es imposible crecer. Es fundamentalmente mantener la estabilidad macroeconómica por el lado del control de la inflación. Y, segundo, tratar en lo posible, aunque no solo actúe el Banco Central allí, sino también la supervivencia de bancos, tratar de evitar crisis financieras, ¿no? Muy buenos días.